Música Tal manera Dios al mundo amó Que dio a su hijo un higienito Para que todo el que en él crea Venga la vida y vida eterna Para que todo el que en él crea Venga la vida y vida eterna Él nos amó, vino a morir Por ti y por mí Él fue clavado, gracias Señor Ya salvo soy, ahora soy libre Por ti Señor Gracias Señor Ya salvo soy, ahora soy libre Por ti Señor Ahora Cristo está llamando A todo hombre arrepentirse El precio está pagado ya Lo que te falta, lo que te falta Que tú te entregue Él nos amó, vino a morir Por ti y por mí Por ti y por mí Él fue clavado, gracias Señor Ya salvo soy, ya salvo soy Ahora soy libre Por ti Señor Por ti Señor Por ti Señor Gracias Señor Ya salvo soy, ya salvo soy En este día En este día Un día tan especial Tus padres celebran con amor Por el regalo que recibieron Cuando te envió Cuando te envió Nuestro creador Hace quince años Hace quince años Colores de una rosa Tan perfumada En el jardín Tu vida en Cristo Es muy preciosa Si perseveras Hasta el final No, no, no En este día estás cumpliendo tus 15 años en el Señor Eres bonita, eres hermosa y tan preciosa como una flor Hoy tu color es de una rosa perfumada en el jardín Tu vida en Cristo es muy preciosa Se persevera hasta el final Hoy tu color es de una rosa tan perfumada en el jardín Tu vida en Cristo es muy preciosa Se persevera hasta el final Tu vida en Cristo es muy preciosa Señor, tú eres digno de toda adoración Mereces la honra y la gloria para siempre Grandes son tus misericordias cada mañana al despertar Y grande es tu poder y tu amor es Señor Y hoy por eso yo te canto y te alabo Señor Porque eres digno, eres grande y eterna Alabaré a Jehová mientras pida aleluya Y cantaré alabanza para Él Señor, tú eres digno de toda adoración Mereces la honra y la gloria para siempre Grandes son tus misericordias cada mañana al despertar Y grande es tu poder y tu amor es Señor Y hoy por eso yo te canto y te alabo Señor Porque eres digno de toda adoración Porque eres digno, eres grande y eterna Alabaré a Jehová mientras pida aleluya Y cantaré alabanza para Él Y hoy por eso yo te canto y te alabo Señor Y hoy por eso yo te canto y te alabo Señor Porque eres digno, eres grande y eterna Alabaré a Jehová mientras pida aleluya Con mi te cantaré alabanza para Él ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no Cristo está cerca en venir Según su palabra lo dice Las profecías están cumpliendo Un poco de tiempo Jesús regresará Cristo está cerca en venir Según su palabra lo dice Las profecías están cumpliendo Un poco de tiempo Jesús regresará Yo no me quiero quedar No quiero irme con Él Para vivir por siempre Por la eternidad Yo no me quiero quedar No quiero irme con Él Para vivir por siempre Por la eternidad Tú mi amigo que estás oyendo Las buenas nuevas de salvación Es necesario que tú reciba A Jesucristo tu salvación Tú mi amigo que estás oyendo Es necesario que tú reciba A Jesucristo tu salvación A Jesucristo tu salvación Yo no me quiero quedar Yo no me quiero quedar Yo no me quiero quedar Yo quiero irme con Él Para vivir por siempre Por la eternidad A Jesucristo tu salvación La gloria de Dios Manejan mi vida Manejan mi vida Con himnos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Salga a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar De la gloria de Dios De la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante paz Para ti Para mí Y aquí quiera Venir A la gloria De Dios De la gloria de Dios De la gloria de Dios La gloria de Dios Manejan mi vida Con himnos de amor Con himnos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios La gloria de Dios De la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío De la gloria de Dios Desaparecerá El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante paz Para ti Para ti Para mí Y a quien quiera Venir A la gloria De la gloria de Dios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos prometió la salvación Para toda la humanidad Lo dijo por sus profetas Que Jesús vendría a salvar Nació Jesús de una mujer Promesa fiel que Dios cumplió Nació Jesús ahí en Belén Su amor nos dio y nos redimió Su voz escucha llamando Y el que oyeres salvo será Su voz escucha venida a mí De tus problemas descansará Nació Jesús de una mujer Promesa fiel que Dios cumplió Nació Jesús ahí en Belén Su amor nos dio y nos redimió Nació Jesús de una mujer Promesa fiel que Dios cumplió Nació Jesús ahí en Belén Su amor nos dio y nos redimió Nació Jesús de una mujer 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 Cuántas veces ha clamado Cuántas veces ha llorado Pidiendo a Dios una respuesta a tu vivir Si en tu vida hay problemas Si en tu vida hay tristeza Hay alguien que siempre te ayudará Es Jesús, tu fiel amigo Él ha prometido estar contigo En los momentos más difíciles De tu vida No importa el problema Él siempre está Cuando tú le busques Él llenará Tu vida de felicidad Señor, en los momentos difíciles de mi vida Siempre has estado contigo Te doy gracias por amarme Por salvarme y consolarme Gracias te doy por ser mi fiel amigo Cuántas veces has clamado Cuántas veces has llorado Pidiendo a Dios una respuesta a tu vivir Si en tu vida hay problemas Si en tu vida hay problemas Si en tu vida hay tristeza Hay alguien que siempre te ayudará Hay alguien que siempre te ayudará Los momentos más difíciles de tu vida No importa el problema No importa el problema Él siempre está Cuando tú le busques Cuando tú le busques Él llenará Tu vida de felicidad Tu vida de felicidad De Jesús Jesús Tu fiel amigo Él ha prometido Estar contigo En los momentos Más difíciles De tu vida De felicidad No importa el problema No importa el problema No importa el problema Él siempre está Cuando tú le busques, él llenará tu vida de felicidad Razón de mi gente, de mi mundo y mi hermano Que junto has luchado, con el mío por vivir Corazón llamado Yo te quiero decir, que si ya estás cansado De vivir angustiado, te debes convertir Ya no siembres pecado, cosecharás cansado la muerte y el fin Corazones de piedra, como el tuyo los quiera Jesús Cristo al venir Ya no siembres pecado, cosecharás cansado la muerte y el fin Ven y vive, Jesús Cristo te recibe Y comienza una vida diferente y feliz Ama y vive corazón y recibe Y Jesús una vida diferente y feliz Corazón de mi hermano, pecador inhumano Tú que vives cerrado, sin amor descubrir Corazón llamado Yo te quiero decir, que si ya estás cansado De vivir en pecado, de vivir en pecado, te debes convertir Ya no vivas cerrado, creyendo en el pecado, te vas a morir Corazones de piedra, como el tuyo los quiera Jesús Cristo al venir Ya no siembres pecado, cosecharás cansado la muerte y el fin Ven y vive, Jesús Cristo te recibe Y comienza una vida diferente y feliz Alma, vive, corazón y recibe De Jesús una vida diferente y feliz Tú, 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 tú Tú, tú y yo Podemos vencer Si en el poder de Dios Sabemos creer Todo lo malo Él lo borrará Todo pecado Él lo quitará Si tienes fe Si tienes fe Grandes montañas Como verás Como verás Si tienes fe Como un gran Te gustas a El enemigo A tu pie Vendrá a caer Si tienes fe Si tienes fe Si tienes fe Si tienes fe Grandes montañas Como verás Si tienes fe Un grano Un grano De gustas El enemigo A tu pie Te entra a caer Si tienes fe Si tienes fe El enemigo Si tienes fe Si tienes fe Mira una Gracias por ver el video.